En una ceremonia con música y baile, la Municipalidad de Lima inauguró la Casa de la Cultura Criolla Rosa Mercedes Ayarza, un nuevo museo en el Centro Histórico de Lima. También se anunció la Declaratoria de la Música Criolla como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, tras un trabajo de dos años promovido por ProLima. Rosa Mercedes Ayarza, notable compositora e investigadora del folclor criollo, vivió en el inmueble del Girón Moquegua 376, remodelado por un equipo multidisciplinario de ProLima. La Casa de la Cultura Criolla busca recuperar y preservar las manifestaciones inmateriales de Lima, específicamente aquellas vinculadas a la música y las expresiones sonoras. En el marco de las celebraciones por el Día de la Canción Criolla, del 28 al 31 de octubre, se celebró una nueva edición de la Feria de Octubre, festividad del calendario de la identidad de Lima. El evento, realizado en los pasajes Santa Rosa y Nicolás de Rivera, contó con una variada oferta de gastronomía, artesanías y productos inspirados en Lima, así como números de baile, música en vivo y talleres para los asistentes. También se desarrolló la segunda edición del concurso de Saya y Manto, en el que seis artistas intervinieron en vivo las figuras a tamaño real de la tradicional tapada limeña. Continúan las obras en la tercera y última etapa de la peatonalización de 41 cuadras en el Centro Histórico. El proyecto, desarrollado por ProLima como parte del Plan Maestro, recibió una mención honrosa en la categoría de Ciudad Caminable, entregado por el Observatorio Ciudadano Lima Como Vamos, que también reconoció la recuperación de espacios públicos en el Damero de Pizarro. El proyecto recuperará 53.000 m2 para los peatones, mejorará la calidad del aire y repercutirá en el turismo y reactivación económica en esta parte de la ciudad. El martes 18, ProLima organizó un homenaje al Señor de los Milagros durante su paso por la Cuadra 8 del Girón Guayaga, en Barrios Altos. La imagen pasó frente al antiguo Hospital Real de San Andrés, sede de varios equipos de ProLima y futura escuela-taller de los saberes y oficios tradicionales de Lima. En el 2019, tras varios meses de gestión liderada por ProLima, el Señor de los Milagros fue declarado Patrono Jurado de Lima por acuerdo del Consejo Municipal. Con el propósito de fomentar y difundir la conservación y protección del patrimonio cultural del Perú, del 19 al 21 de octubre se celebró el octavo Encuentro Nacional de Centros Históricos. Durante tres jornadas desarrolladas en el Salón de los Espejos del Teatro Municipal y en la Sala Capitular del Convento de Santo Domingo, los ponentes presentaron las acciones articuladas para la recuperación del Centro Histórico de Lima. Se expusieron detalles de la gestión de los centros históricos de Cusco y Arequipa, así como los esfuerzos de Cajamarca para obtener la denominación de Patrimonio Mundial. Como parte de la puesta en valor del paisaje urbano histórico de la Plazuela y Cementerio del Ángel, se repusieron las letras de bronce originales de la portada de ingreso al Campo Santo. Esta restitución busca recuperar los valores originales y la integralidad del muro pictórico de Fernando de Cislo y las esculturas de ángeles de bronce de Joaquín Rocarrey, que también pasaron por un proceso de mantenimiento por parte del equipo de restauración y conservación de ProLima. De esta manera, la Municipalidad de Lima continúa trabajando en la recuperación material e inmaterial del Centro Histórico de Lima. Conoce más de este espacio en la ciudad a través de Visita a Lima. Conoce más de este espacio en la ciudad a través de Visita a Lima.